Gracias compañeros en estudio, me encuentro con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Kevin Rodríguez, con la petición que están haciendo las centrales obreras para un reajuste salarial. Gracias por el espacio, un saludo a todos los polondureños, todos también en el SED. En este momento las empresas no están en capacidad de poder dar un aumento de esa proporción. Hay que recordar que los impactos que hemos sufrido tanto en el 2020 con la pandemia, los huracanes Etiota y recientemente con las inundaciones nos han dejado daños estimados en casi 3 mil millones de lempiras. Hay que tener en cuenta también que es la mediana y gran empresa la que está pagando en este momento el subsidio cruzado, el 40% del costo lo están pagando las empresas y hay facturas que es entre un 8 y un 10% adicional a lo que están consumiendo que se tiene que pagar en estas facturas. He visto algunos casos que se pagan adicional al consumo que ya tenían hasta 50 mil, 70 mil lempiras fuera de lo que ellos tenían presupuestado. También mencionar que a nivel internacional el panorama es que se podría dar una recesión económica precisamente por la guerra en Ucrania, por la situación y los impactos que dejó la pandemia y la crisis energética. Eso en gran parte fue lo que generó esta inflación en Estados Unidos y Europa y esa inflación es lo que ha generado que a nivel nacional y en el Caribe y Centroamérica se hayan cerrado operaciones como la de Haynes hace algunos meses que dejó pérdidas de unos 2 mil empleos. Entonces, todos estos factores se tienen que tomar en cuenta para poder tener claridad de la posibilidad de la empresa privada de poder dar un ajuste de salario mínimo y en el sentido también que hay que hacerlo en base a lo que contempla la ley que es en función de la inflación interanual que son datos que da el Banco Central. Bueno, estas han sido las valoraciones que nos ha podido brindar Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. En cámaras de Alejandro Irías, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.